Anda parrandero Anda parrandero Vamos de fratanda Anda parrandero Hace buenísimo tiempo Anda parrandero Que esta noche buena Anda parrandero Su rocío está listo No oyes tu la banda Que esta fuera A fin de alcuatro Mandolina y pocos Arroz está esperando Amigo vamos a gozar Anda parrandero Anda parrandero Y coge la guitarra Anda parrandero Su rocío va lento Anda parrandero Tenemos la barranca Anda parrandero Todo ya está listo No oyes tu la banda Que esta fuera A fin de alcuatro Mandolina y pocos Arroz está esperando Amigos vamos a gozar Ay 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 Bailan la música pa bailar Bailan la música pa cantar Bailan la música pa gozar Ay 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 Bailan la música pa bailar Bailan la música pa cantar Bailan la música pa gozar Si canto el mundo va gozar Bailan la música pa bailar 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 Gracias por ver el video.